Recibí la noticia y me da mucho pesar la muerte de ese buen venezolano que fue el doctor Maza Zavala. Yo lo quise mucho, lo quise mucho, economista, bueno, un buen escritor, un gran escritor sin duda. Hay que revisar los textos de Maza Zavala, brindamos tributo a su memoria, construyendo la Venezuela socialista, el doctor Maza. Tuve el honor de conocerlo ya en sus últimos años ahí en el Banco Central de Venezuela, varios debates, discusiones, y aun cuando no coincidíamos en distintas apreciaciones sobre la política y la economía, sobre todo al final de su vida, sin embargo fue un gran venezolano, a su familia mi sentimiento, y creo que se nos marchó un gran venezolano, uno de los grandes venezolanos del siglo XX, de los grandes pensadores socialistas. Recomiendo leer sus libros de macroeconomía, la historia económica de Venezuela, Venezuela, el socialismo, cómo ir al socialismo.